Si nos lo permite, iniciamos con la información generada este día, ya casi terminando esta semana de actividades. Hoy jueves se reunió el Consejo Nacional de Seguridad, una reunión importante donde organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, el Presidente de la República y bueno, otras autoridades, así como los gobernadores estatales estuvieron presentes. Habló ahí Doña Isabel Miranda de Wallace, ofrezó algunas cifras que no les gustaron, aquellos que detentan siempre las cifras oficiales. El presidente Felipe Calderón encabezó el Consejo Nacional de Seguridad y pidió a los gobernadores no tratar a las víctimas como una estadística más. Por lo que toca a la deshumanización en el trato a las víctimas, es necesario que las autoridades de todos los niveles hagamos el mayor esfuerzo posible y que nos corresponde para poner nombre y apellido a quienes han fallecido a consecuencia de la violencia criminal. Preservar la memoria de las víctimas es el primer paso hacia un futuro de paz y justicia para el país. La activista Isabel Miranda de Wallace presentó el número de denuncias y personas consignadas y procesadas en cada entidad por secuestro. Señaló que los estados de México, Chihuahua, Durango, Michoacán y Tamaulipas son los que tienen mayores índices en este delito. Baja California Sur, que también es un desastre en cuanto a cifras, no sabemos de repente de dónde le salen procesados si no reportó secuestros. La siguiente, ahora sí, Michoacán, también está dentro de las inconsistentes y además de muy mal trabajo, prácticamente no hay trabajo. Quintana Roo, como siempre, hasta atrás. Coahuila también, pésimo. Este comparativo lo respaldó el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia, quien confirmó que muchas de las víctimas no denuncian por temor o por no creer en las instituciones. Sin embargo, el presidente en turno de la CONAGO, Marcelo Ebrard, reprochó el origen de las cifras. No sabemos cuál es la fuente de información, o menos no la de la voz, porque si no, la impresión que me da, y lo digo honestamente, estamos haciendo los esfuerzos más grandes de seguridad por parte de todos los gobiernos de los estados, y para cualquier persona, después de escuchar lo que acabamos de escuchar, pues pareciera entonces que no se está haciendo nada. Le secundó el gobernador de Chihuahua, quien no coincidió con el comparativo, y aclaró que en su entidad hay registrados 120 plagios que ya están en proceso. Categóricamente puedo decir como gobernador que desde mi administración, el 100% de los secuestros que han sido reportados a la Fiscalía General del Estado están aclarados. Esa ficha es contundente, reconocida por las organizaciones en Chihuahua. Durante la sesión, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, reveló que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, le confió que respalda el combate a la delincuencia que encabeza el presidente Felipe Calderón. Quiero reconocer al presidente de la CONAGO, a Marcelo Ebrard, donde la CONAGO está presentando una propuesta concreta de sumarse a la estrategia del presidente de la República. Yo no sé si en la financiación le dije a Marcelo, Marcelo, te felicito y te agradezco tu posición ante el presidente Calderón. Y me pasa un mensaje donde dice, no es justo dejar solo al presidente de la República. En esta vigésima novena sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobó el Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Delito del Secuestro, así como los protocolos para identificación de cuerpos de víctimas de la delincuencia organizada y un padrón de personas que fallecieron a consecuencia de la rivalidad de las bandas criminales. TBCN Ligia Orozco